¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como podrán ver en el título del video, hablaremos de un tema muy interesante. Y efectivamente, en esta ocasión estaremos hablando de qué tan poderoso sería Jesús si peleara en el Ragnarok. Ya que sí, después de ver su aparición en el manga, muchos comenzaron a preguntarse por qué demonios Jesús no fue incluido en la lista de peleadores humanos y qué tan impresionante habría sido su aparición. Y bueno, en este video exploraremos las razones por las que este no fue incluido y también qué tan poderoso habría sido si lo hubieran incluido en la lista. Pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir y esperando que no me funen por esto, comencemos de una vez. Y bueno, como lo estaba comentando, primero que nada vamos a hablar de por qué no se eligió a Jesús como miembro de los peleadores de parte de la humanidad en el Ragnarok. Y bueno, desde el punto de vista del mundo real, yo creo que el mangake debió pensar que incluir a este personaje como peleador habría sido demasiado arriesgado debido a que sabemos que es un símbolo muy importante en la religión cristiana y católica. Por lo que ponerlo a dar puñetazos a algún otro dios habría generado muchísima polémica. Aunque tampoco estoy seguro si al mangaka le importe mucho esto debido a que ha incluido tanto dioses como personajes de la vida real. Pero aún así, a mi parecer, la presencia de Jesús como peleador habría sido muy controversial. Aunque también es posible que exista alguna justificación dentro de la historia como tal. Una de las razones, a mi parecer, por las cuales Jesús no sería incluido como peleador sería que directamente él no es un peleador. Es decir, él no tiene ninguna habilidad en el combate y también es posible que por su ideología pacífica o la no violencia hubiera sido imposible ponerlo a pelear contra algún otro rival y sobre todo tener que asesinarlo. Por lo que no iría muy de acuerdo con el personaje. Aunque también debemos tomar en cuenta que él dio su vida por los humanos por lo que también podría haber estado justificado la razón por la cual sí decidiría pelear. Pero bueno, esta podría ser una clara justificación. Por otro lado, también muchos podrían comentar que de todas formas Jesús está siendo incluido aunque obviamente sin una participación activa en las peleas. Y desde mi perspectiva, en el universo de Shumatsu no Valkyrie no quisieron meterse con el Jesús divino ya que algo que es un hecho es que la existencia de Jesús está confirmada en múltiples culturas. Pero en algunas, este solo es considerado como un profeta o un predicador sin algún rasgo de divinidad y creo que es más que nada el que estamos viendo actualmente en el manga. Es decir, Jesús solo es considerado como un sabio pero no está considerado directamente como el hijo de Dios. Pero bueno, de igual forma me encantaría que ustedes me dejaran en los comentarios cuáles son las razones por las cuales creen que Jesús no fue elegido como un peleador. Pero bueno, ahora que ya terminamos este pequeño análisis, vamos con la pregunta de qué tan poderoso habría sido Jesús en caso de participar en el Ragnarok. Y también qué tan interesante habría sido que lo hiciera. Ya que como sabemos, a todos los personajes se les da una historia de fondo para así darle mayor importancia a su pelea. Y a mi parecer la historia de Jesús pudo haber sido de las más interesantes que hubiéramos visto en el manga. Ya que sabemos que esta historia se rige con la crianza de Jesús con los humanos y todas las enseñanzas que le dejó a sus seguidores. Además que la traición de Judas habría sido un momento impactante además de su inevitable final debido a sacrificarse por los humanos. Siendo esta una de las principales motivaciones que tendría Jesús para defender a la humanidad contra todos esos dioses. Lo cual me habría recordado muchísimo a la participación de Adán. Pero bueno, una vez presentada su historia de trasfondo, ahora sí vamos con lo interesante. ¿Qué tan poderoso habría sido Jesús en caso de haber peleado contra un dios? Y bueno, en primera instancia como todos sabrán, Jesús es considerado como el hijo de Dios creado a su imagen y semejanza, por lo que directamente sería posible que viéramos un poder que anteriormente ya nos mostraron y éste serían los ojos del Señor. Un poder que el propio Adán nos mostró. Incluso es posible que Jesús pudiera dominar este poder a la perfección ya que el cuerpo de Jesús no sería totalmente humano debido a que al ser hijo de un dios podría soportarlo de mejor manera. siendo ésta una de sus principales habilidades en combate ya que como tal en la historia de Jesús no se incluye ningún dato de que éste peleara de alguna forma y como ya lo había comentado más que nada era un pacifista. Pero debido a este poder Jesús podría llegar a copiar las técnicas de sus rivales tal cual como lo hacía Adán. Pero bueno, ésta no es la única habilidad que Jesús podría presentar en el Ragnarok ya que sabemos que su poder llegaba mucho más allá en este caso con la realización de milagros los cuales básicamente podríamos dividir en cuatro habilidades principales número uno de curación número dos exorcismos número tres resurrección de los muertos y número cuatro control de la naturaleza. Y bueno, ahora vamos a explicar cada uno de ellos y cómo podría haberlos utilizado en combate. Primero que nada, como el mismo nombre lo dice los milagros curativos habrían sido muy útiles en batalla ya que hasta el momento no hemos visto a ningún personaje que sea capaz de curarse a sí mismo por lo que si Jesús tuviera la habilidad de curarse sería muy difícil de derrotar. Yo creo que como siempre restringen un poco los poderes de los dioses en el Ragnarok probablemente él tendría un límite para curarse a sí mismo. Pero bueno, pasamos con el segundo tipo de milagros que serían los del exorcismo y es que Jesús también es conocido por tener habilidades para expulsar a los demonios. Efectivamente, básicamente tendría poderes innatos para enfrentar demonios por lo que sería un enemigo ideal de Belzebú al cual acabamos de ver hacer su aparición. De hecho, en la review pasada mucha gente me estuvo dejando en los comentarios qué tan interesante podría ser un versus de Jesús contra Belzebú. Y la verdad es que habría sido muy interesante como dije, el propio poder de Jesús estaría creado específicamente para combatir a este poderoso demonio. Y la verdad es que habría sido una batalla bestial espero que alguien se anime a hacer un fanfic por ahí. Pero bueno, continuando con el tercer tipo de milagros hablemos ahora de la resurrección de los muertos ya que sí, uno de los poderes más rotos de Jesús es que es capaz de resucitar a los muertos e incluso él mismo es capaz de resucitar. Por lo que teniendo en cuenta esta habilidad Jesús podría ser prácticamente invencible. Aunque tomando en cuenta que estos son combates a muerte supongo que si mueres una vez a pesar de que revivas pues ya perdiste. Por lo que no sé qué tan importante podría ser esta habilidad. Aunque también se dice que después de que resucitó al tercer día básicamente despertó en su forma definitiva en la cual ya no podría morir nuevamente. Pero bueno, a mi parecer esto sería injusto si se incluyera en el Ragnarok por lo que esta habilidad podría ser restringida y como dije, tal vez resucitar después de varios días sería su habilidad aunque igual no sería muy útil en el Ragnarok. Pero bueno, ahora pasamos con el cuarto tipo de milagro y este es uno de los más interesantes y más rotos que podría tener ya que este se basa en el control sobre la naturaleza dándole una enorme cantidad de habilidades distintas. En primera instancia se demostró que Jesús es capaz de manipular el clima por lo que esta podría ser una de sus habilidades tal vez lanzando rayos o provocando inundaciones no sé, cualquier cosa sería posible en ese aspecto. Otra de las habilidades más conocidas de Jesús es la multiplicación, exactamente lo que hizo con el pan y los pescados por lo que sin duda alguna podríamos ver a Jesús usando una especie de jutsu multiclones de sombra y bueno, creo que también sería una habilidad bastante resaltante a la hora de utilizarla. Obviamente, como siempre lo he mencionado tal vez le pondrían un límite para que no estuviera tan roto. Y bueno, continuando con otro milagro de este tipo es la transmutación exactamente, más específicamente la habilidad de transformar el agua en vino básicamente esta es una modificación total de la materia que podría tener infinitas posibilidades es decir, él podría modificar ciertas cosas para convertirlas en armas tal vez podría modificar su propio cuerpo para hacerse más resistente o más poderoso y de igual manera él podría tocar directamente a su rival y podría acabar con él rápidamente aunque como ya lo he mencionado probablemente esta habilidad se restringiría a la creación de armas y tal vez la modificación de su propio cuerpo. Y bueno, la última habilidad que quería mencionar en este aspecto es la caminata sobre el agua aunque obviamente dudo que esta pueda ser muy útil a menos de que el campo de batalla sea acuático pero buscándole otra aplicación tal vez pueda hacer lo mismo pero sobre el aire y esto básicamente le daría la habilidad de volar lo cual en un combate podría tener bastante ventaja además tomando en cuenta sus otras habilidades pero bueno, básicamente estas eran todas las habilidades que quería mencionar sobre Jesús ustedes díganme en los comentarios si se les ocurre alguna otra los estaré leyendo. Y bueno, en términos generales yo creo que si Jesús hubiera sido incluido en el Ragnarok sería un personaje realmente poderoso con buenos motivos para pelear por la humanidad además de un trasfondo realmente interesante pero obviamente debieron tener sus propias razones para dejarlo de lado y a mi parecer son bastante entendibles. De igual forma afortunadamente tuvimos la aparición de Jesús en el manga directamente lo cual fue una sorpresa para mí y actualmente se encuentra apoyando a Buda por lo que podemos decir que Buda tiene a Cristo de su lado y con esto solo podemos decir la frase de Viva Cristo Rey. De esta manera hemos terminado el video espero no haber ofendido a nadie con los comentarios el propósito de este video es más que nada entretener y que los fans de Shumatsu podamos hablar sobre este tema. Pero bueno, ahora sí terminamos el video espero les haya gustado no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Netero Freaks Andrea Fuentes Yami Ramírez Son Kun Sensei Alex Gamer Roberto Ramos Oscar Fanny Morales Paulex29 Edgar Miguel Landa Emanuel Castro Roberto Pedrero Víctor Tadeo J. Daniel Alvarado César Soules Radecero Hades Lestadar Mora y Bárbara Ninao Y ahora sí sin nada más por añadir Adiós Adiós